31 curiosidades sobre la independencia de México Cada 15 de septiembre los mexicanos en todo el mundo celebran el aniversario de la independencia de su país, declarado día feriado en México. El día de la independencia se suele conmemorar con presentaciones, bailes y actos protocolares. Pero si bien es una fecha para celebrar la liberación mexicana de la colonización española, en realidad el 16 de septiembre de 1810 fue sólo el inicio de la lucha. El proceso de independencia mexicano, como ocurrió en el resto de Latinoamérica, se extendió por años de enfrentamientos y batallas. Por eso se considera que los mexicanos celebran su independencia, pero sobre todo celebran el momento de la primera insurgencia, la esperanza, la valentía y el empuje por su libertad. Todo inició con un emotivo y aguerrido discurso ofrecido no por un guerrero, sino por el menos pensado, un sacerdote católico. En este video te contaremos sobre el grito de dolores que dio inicio a la independencia mexicana, sus causas, sus líderes y por qué en la actualidad la conmemoración se inicia desde el día anterior. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. UN SACERDOTE INDEPENDENTISTA ¿Cómo es que un sacerdote católico inicia todo un movimiento de independencia? En una región habitualmente liderada por caudillos militares, sin duda el inicio de la independencia mexicana se destaca. El sacerdote independentista fue Miguel Hidalgo y Costilla, quien dio inicio a la Guerra de Independencia de México, el 16 de septiembre de 1810, con el grito de dolores, un llamado abierto a sus feligreses para que se rebelaran contra las autoridades del virreinato de la Nueva España. 2. ¿Por qué le dicen el grito de dolores? Se le dice así porque el discurso del padre Hidalgo, que fue acompañado por la campana de su iglesia, ocurrió en la parroquia del pueblo de Dolores, cuyo territorio está ubicado en el actual estado de Guanajuato. En la actualidad, el pueblo de Dolores tiene un nombre diferente para conmemorar la independencia. Ahora es una ciudad que se conoce como Dolores Hidalgo, aunque su nombre oficial es más largo, se llama Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. 3. ¿Y la ciudad no es la única con un nombre largo? Aunque se le llama Miguel Hidalgo y Costilla, en realidad el nombre del sacerdote era más largo, tenía cuatro nombres y cinco apellidos. El extenso nombre oficial de Hidalgo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallaga Mondarte Villaseñor. 4. En realidad Hidalgo no tocó la campana de Dolores El grito de Dolores es uno de los episodios más relatados del proceso de independencia de México. En tantos relatos y repeticiones, como ocurre con muchos sucesos históricos, se han confundido algunos hechos. El toque de la campana es un símbolo importante del relato, y con el paso de los años, quizá por su protagonismo, se extendió el mito de que fue Hidalgo quien la hizo sonar, pero no fue así. Quien sonó las campanas fue José Galván, el campanero de la iglesia. Hidalgo estaba en la parroquia dando su discurso a la población. 5. ¿Y qué decía el grito de independencia? Hidalgo arengaba a la feligresía a levantarse en armas y enfrentar las autoridades coloniales. Pero existen al menos seis versiones que recuentan los hechos e incluyen alguna versión de las palabras del padre Hidalgo. Algunos reportes históricos dicen que gritó, ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Otros afirman que, ¡Viva la religión católica! ¡Viva el rey Fernando VII! Mientras que otros reportes señalan las frases, ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva México! ¡Viva la independencia! Sin embargo, no hay un registro histórico literal, así que no sabemos con certeza las palabras exactas utilizadas durante su importante mensaje. 6. ¿El sacerdote que inició también frenó la independencia? Se cree que la independencia mexicana se pudo alcanzar mucho antes, pero que el padre Hidalgo se interpuso en el camino. Suena como una locura, siendo Hidalgo precisamente quien dio el primer paso para la independencia, pero es verdad, en una ocasión muy importante el propio sacerdote frenó la lucha. El 30 de octubre de 1810, el bando independentista venció en la batalla del Monte de las Cruces, una victoria militar que ponía a los rebeldes muy cerca de tomar la Ciudad de México. Pero por motivos no explicados, Hidalgo rechazó la idea de tomar la capital. Esto pudo significar un punto de quiebre importante, pues dominar la capital implicaba una victoria total de la guerra de independencia. Historiadores creen que la decisión de Hidalgo pudo deberse al número de bajas y deserciones que ya acumulaba en sus filas, por el agotamiento o por falta de armas. 7. ¿Las traiciones fueron parte del proceso? La decisión de frenar el paso hacia Ciudad de México le ganó bastantes enemigos a Hidalgo, incluso entre los liderazgos de la independencia. La relación empeoró particularmente con el caudillo Ignacio Andrade, con quien Hidalgo tenía problemas desde antes. Las peleas entre ambos líderes llevaron a una terrible decisión. Andrade coordinó el asesinato de Hidalgo, pero no logró concretarlo. Intentó envenenar a Hidalgo tres veces, pero el sacerdote evadió todos los intentos. 8. Hidalgo no pudo evitar ser fusilado. Hidalgo sobrevivió a los intentos de asesinato en su contra, pero el resto de los líderes independentistas le exigieron renunciar al liderazgo militar de la revolución. Allende asumió el mando del movimiento independentista. Pero Hidalgo fue capturado por militares realistas el 21 de marzo de 1811 en Coahuila. Fue sometido a un juicio ante la Inquisición porque era sacerdote, luego a un juicio militar, una vez que Hidalgo reconoció su papel en el inicio de la independencia. Después de excomulgarlo, retirarle la investidura de sacerdote y prohibir la lectura de sus escritos, el tribunal lo declaró hereje. Eventualmente lo encontraron culpable por dirigir la insurrección y lo sentenciaron a muerte. Cuatro meses después, el 30 de julio de 1811, fue fusilado. Se dice que el sacerdote se sentó con un crucifijo en las manos y que hicieron falta varias cargas de disparos para matarlo. 9. El Grito de Dolores se conmemora desde hace 200 años. La primera celebración del Grito de Independencia se organizó el 16 de septiembre de 1812 por el secretario del Padre Hidalgo, el general Ignacio López Rayón. Un año después, José María Morelos y Pavón escribió el primer texto en que se basó la Constitución de México, de 1814. En el escrito planteó que el 16 de septiembre se estableciera como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia, la fecha se declaró una fiesta nacional. 10. Una conmemoración trasladada a la capital. La celebración del Grito de Independencia se celebró en Dolores por casi un siglo, hasta que en 1896, el entonces mandatario mexicano Porfirio Díaz ordenó cambiar la conmemoración a la capital. Desde entonces, la independencia se celebra en el Zócalo de la Ciudad de México. 11. La Campana en la Capital. En conjunto con la celebración, Porfirio Díaz también ordenó el traslado de la Campana de Dolores, la que sonó durante el Grito, hacia la Ciudad de México. En la actualidad, la Campana de Dolores se encuentra en el Palacio Nacional de la Capital Mexicana. 12. El platillo inspirado en la independencia. ¿Alguna vez has comido chiles en hogada? Este platillo típico de Puebla en realidad se hizo con inspiración en la lucha por la independencia. La historia dice que las monjas del convento de Santa Mónica crearon este plato en honor al santo del general Iturbide. Las hermanas supieron que el general pasaría por la ciudad y diseñaron una comida con ingredientes que reflejaran los colores de la bandera del ejército trigarante, rojo en la granada, verde en el perejil y blanco en la salsa de nogada. Con esta salsa se bañan los chiles poblanos al servir el platillo. 13. La independencia la luchó el ejército trigarante. Las fuerzas independentistas mexicanas llamaron a su ejército trigarante, que recibió ese nombre porque perseguía tres objetivos principales, la independencia de la dominación española, la confirmación del catolicismo como la religión única del país y la unión de los líderes independentistas. 14. México tiene dos actas de independencia. La primera de las actas se firmó el 28 de septiembre de 1821, cuando se concretó la independencia. Esta primera acta declara imperio a México, pero luego fue cambiada en 1823, después de la caída del emperador Iturbide, para declarar que el país era una república. 15. Las mujeres en la historia independentista. En los relatos de la independencia latinoamericana, siempre se suele destacar el rol de los líderes hombres, pues fueron la mayoría en los movimientos contra la colonización española. Sin embargo, la independencia mexicana contó con la participación de diversas heroínas, entre ellas destacan Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez. Vicario era periodista, informante de las tropas independentistas, le ayudó a financiar la insurrección. Ortiz de Domínguez, por su parte, participó en la conspiración de Querétaro, en la cual se organizó el movimiento independentista, aunque era la esposa del corregidor de Querétaro. Pero muchas otras mujeres contribuyeron con la independencia, no solo combatiendo, sino también ayudando a encontrar financiamiento, alimentos y ropas para los soldados. Número 16. La independencia se concretó 11 años después. Aunque el grito de dolores fue un primer paso importante para la independencia mexicana, en realidad la separación completa del imperio español tomó más de una década de combates y guerras. Fue en septiembre de 1821, 11 años después del grito, que se concretó finalmente la independencia. Número 17. España no reconoció la independencia. Aunque las fuerzas realistas fueron vencidas y sus autoridades perdieron poderes en territorio mexicano, el imperio de España se tomó su tiempo para reconocer la independencia. No fue hasta 1836, 15 años después, que la reina española María Cristina aceptó renunciar a sus bienes en México. Fue entonces que España reconoció la independencia mexicana. Número 18. Un prócer que no existió. Uno de los nombres que se suele citar cuando se recuenta la independencia mexicana es el de Juan José de los Reyes Martínez Amaro, conocido como el Pípila. Se supone que el Pípila era un minero que trabajaba en la mina de Mellado, también en Guanajuato. Y se dice que este trabajador inició un incendio en la puerta de la Alhóndiga de Granaditas, lo cual permitió tomar la edificación en lo que se consideró la primera batalla de la independencia mexicana. Sin embargo, no existe ninguna evidencia histórica de la existencia de este personaje. Para algunos historiadores, el Pípila no existió, pero fue incluido en el relato independentista como representación de los trabajadores y luchadores anónimos que participaron en la independencia. Número 19. Los restos de los héroes reposaron en un ángel. En el Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, hay un enorme pilar coronado por la estatua de un ángel dorado. El Monumento de la Independencia, construido entre los años 1900 y 1910, es uno de los principales símbolos para recordar y honrar la independencia. Pero, aparte de su imponente aspecto y valor simbólico, este ángel tiene otro importante significado. En 1925, dentro de la estructura, reposaron los restos de los principales líderes de la independencia. Sin embargo, en mayo de 2010, todos los restos fueron exhumados y, en medio de honores militares, fueron enviados al Museo Nacional de la Historia para restaurarlos y conservarlos y después ser enviados al Palacio Nacional. Número 20. Los restos de Iturbide están en otro lugar. La historia considera que Agustín de Iturbide fue el personaje que logró consolidar finalmente la independencia mexicana. Sin embargo, pese a su importancia histórica, sus restos no se encuentran en el Monumento de la Independencia. Es el único líder que reposa en la Capilla San Felipe de Jesús, en la Catedral de la Ciudad de México. Número 21. No hay retratos del sacerdote Hidalgo. Parece absurdo que el principal incitador de la insurrección contra España no tenga una sola representación, pero esta es la realidad. No existe ningún retrato del sacerdote Miguel Hidalgo. La única pintura del prócer independentista se encuentra en el Museo Nacional de México y, en realidad, no es un retrato del sacerdote. En vista de que no existía ninguna obra de su rostro, ese cuadro se hizo con base en las descripciones de personas que sí conocieron a Hidalgo en persona y explicaron su apariencia para recrear su rostro. Número 22. Ignacio Allende y la conspiración de Querétaro. Bautizado Ignacio María José de Allende Yunzaga, este dirigente fue uno de los principales líderes del inicio de la independencia mexicana. A pesar de sus constantes diferencias con el padre Hidalgo, dirigieron juntos el movimiento por unos años. Participó en los primeros grupos conspirativos en Valladolid y luego en la conspiración de Querétaro, que dio inicio a las reuniones clandestinas. Dirigió tropas en diversas batallas y ocupó el liderazgo absoluto de las fuerzas insurrectas por un periodo breve. Pero fue capturado en marzo de 1811 y ejecutado tres meses después. Número 23. Mariano Abasolo. José Mariano de Abasolo fue uno de los líderes tempranos de la independencia mexicana. Junto con Allende, participó en las conspiraciones organizadas en Valladolid y luego en la conspiración de Querétaro. Abasolo, en principio, no participó en combates. Su rol fue mucho más pragmático. Gracias a su fortuna familiar, ayudó a financiar al bando independentista. Sin embargo, eventualmente comenzó a tomar acciones militares. Incluso fue declarado mariscal y participó en los combates en el Monte de las Cruces, Aculco y Puente de Calderón. Como ocurrió con Hidalgo y Allende, Abasolo fue detenido en marzo de 1811, pero evadió la ejecución. En su lugar fue sentenciado a 10 años de prisión en el Castillo de Santa Catalina, en España, donde murió el 14 de abril de 1816. Número 23. José María Morelos, el dirigente de la segunda etapa. José María Teclo Morelos Pérez y Pavón fue, como muchos dirigentes de la insurgencia mexicana, un sacerdote católico y líder militar. Asumió el liderazgo de las fuerzas independentistas después de la ejecución del padre Hidalgo. Morelos es uno de los apellidos más destacados en la historia mexicana. Este dirigente fue fundamental para la segunda fase de la independencia de México. Lideró movimientos militares y ocupaciones en el sur de Nueva España, particularmente dirigió el asedio de Cuautla y capturó Acapulco, el principal puerto del Virreinato en el Océano Pacífico. Su éxito militar lo convirtió en el principal enemigo de los realistas. Fue capturado en Puebla, enjuiciado por la Inquisición, despojado de su investidura sacerdotal y ejecutado el 22 de diciembre de 1815. 24. Agustín de Iturbide, el emperador. Agustín Cosme, Damián de Iturbide, Arámburu, fue un general mexicano que combatió en todas las fases de la independencia mexicana, pero una buena parte a favor de los realistas. Aunque los insurgentes le ofrecieron rango de general, Iturbide rechazaba los actos atroces contra los ciudadanos españoles, que a veces cometían los soldados independentistas, muchos de ellos voluntarios no entrenados militarmente, por ello decidió luchar con el bando realista. Pero en 1820 una revuelta política en España causó la disolución del Virreinato en México. Se creó un vacío político y una falta de autoridades claras, y Iturbide se convenció de que sólo la independencia podía proteger a México de ser declarado república. Eventualmente fue designado jefe del ejército independentista. Se le considera el verdadero consolidador de la independencia mexicana, pues fue quien coordinó a la coalición que logró el control de Ciudad de México el 27 de septiembre del año 1821. Un año después se proclamó emperador de México y reinó brevemente, entre mayo de 1822 y marzo de 1823. Entonces, se exilió a Europa por un año y regresó a México en 1824, pero fue arrestado y ejecutado. Número 25. España intentó reconquistar. Entre 1821 y 1929, el Imperio Español intentó retomar el control del naciente Estado mexicano. Los primeros cinco años hubo conflictos en los que México defendió su soberanía naval, mientras que en el segundo periodo México intentó expandirse hasta Cuba, que estaba bajo control español, y luego en los últimos dos años, de nuevo, hubo intentos de reconquistar el territorio mexicano. Ninguno de los bandos logró expandirse, México no pudo controlar Cuba, y España jamás pudo volver a mandar en el territorio mexicano. Número 26. La Guerra de Vírgenes. En una guerra son tan importantes los luchadores como la simbología, y en el caso de la Independencia de México, fue especialmente importante la religión católica, que era la oficial del Imperio Español, y la religión reivindicada también por el bando independentista. Por este motivo, los símbolos religiosos tuvieron mucha importancia en la guerra, al punto de que hubo una especie de enfrentamiento entre vírgenes, cada bando asumió una virgen como símbolo. Los insurrectos, dirigidos por Hidalgo, asumieron la bandera de la Virgen de Guadalupe. Los realistas, defensores de España, designaron a la Virgen de los Remedios, como la general de sus tropas. Número 27. El Sabotaje del Centenario. Cuando se cumplieron 100 años del Grito de Dolores, el gobierno del entonces dictador Porfirio Díaz organizó una gran celebración nacional. Sin embargo, dirigentes de la oposición sabotearon el acto, una vez que Díaz hizo su propio grito de celebración ante la multitud, plagado de vítores hacia la independencia y los próceres, procedió a tocar la campana, pero ésta no sonó. Los opositores habían ocultado un trapo bajo la campana de Dolores para impedir el movimiento interno en la campana. Francisco Madero, líder de los insurgentes, asumió públicamente la responsabilidad del hecho. Número 28. ¿Por qué la celebración inicia un día antes? Actualmente, la celebración de la independencia se inicia alrededor de las 23 horas del 15 de septiembre. A esa hora, el presidente de la nación debe dar el grito de la independencia y hacer sonar la campana de Dolores en Ciudad de México, pero en realidad el grito de Dolores se dio un 16 de septiembre. ¿Por qué la celebración actual se hace un día antes? Por años se difundió el rumor de que fue Porfirio Díaz quien cambió la fecha de celebración para que coincidiera con su cumpleaños. Pero las evidencias históricas señalan que fue el general Antonio López de Santa Ana quien adelantó la celebración a las 11 de la noche anterior para facilitar la celebración y evitar que se iniciara en la madrugada. Número 29. Los otros gritos. Aunque la tradición oficial es que el presidente de la nación haga el grito para iniciar los actos, en algunas ocasiones se han realizado gritos paralelos por fuerzas políticas diferentes. En el año 1968, Eberto Castillo, líder de la izquierda política y dirigente del movimiento estudiantil que se oponía al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, hizo su propio grito de independencia en la ciudad universitaria de la capital mexicana. Por su parte, desde 2007, el líder político Andrés Manuel López Obrador encabezaba anualmente su propio grito de independencia, separado de los actos protocolares de los presidentes de turno. En la actualidad lidera el grito personalmente, pues ocupa la presidencia mexicana desde el año 2018. Número 30. Unos restos mezclados. Justamente por las festividades del Bicentenario en 2010, se hizo un desfile especial en el cual se exhibieron los restos de varios líderes de la independencia mexicana. Curiosamente, un estudio del Instituto Nacional de Antropología e Historia probó dos años después que los restos, que se desfilaron en realidad, contenían ADN de niños, mujeres y hasta ciervos. Número 31. Los dos Bicentenarios. El 15 de septiembre de 2010 se hizo la celebración del Bicentenario de la Independencia mexicana, pero en realidad no era el verdadero Bicentenario. Sí se cumplían 200 años, pero no de la independencia, sino del grito de Hidalgo, que inició todo el proceso. El Bicentenario Real de la Independencia se cumplió en 2021, cuando se cumplieron los 200 años del ingreso de las tropas independentistas a la Ciudad de México. La Independencia de México fue un proceso largo y sangriento, curiosamente liderado por dirigentes religiosos que tomaron las armas para separar su país de la corona española. En la actualidad, una parte muy importante de la cultura mexicana sigue honrando la independencia y sus héroes. Como en buena parte de América Latina, los valores independentistas se mantienen, y son la base de la cultura mexicana, la reivindicación de sus raíces ancestrales y la formación de una cultura nacional propia y descolonizada. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también conozcan estas 31 curiosidades sobre la independencia de México. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.